Estamos de regreso a la presencia estelar de Julio. Cabejo en el minuto, ¿qué cambió mi destino? Oye, Julio, seguramente todos los 17, 18 años, 19, cuando sales de Cuba, tú ya tenías amigos que se dedicaban a hacer... ¿Se llaman jineteros también los hombres? Sí, sí, sí. ¿Jineteros? Que debe estar bien divertido eso, ¿no? Sí, pero también hay una cosa. Yo de los 17 a los 19 no estaba en Cuba, estaba en Italia. Estaba en Europa bailando, entonces regreso. Es que mi etapa en Cuba, como te estaba comentando, es una etapa muy corta, es una etapa que... Pero bueno, tocando el tema del jinetero-jinetera, en la época mía, ojo, cuando digo en la época mía es porque toda concepción de concepto va en dependencia a la moral establecida en la época en determinado periodo. Totalmente, sí. En mi época, en la época de los 80, que es la época de la convicción, que es cuando se crea el hombre nuevo. Realmente, yo no te puedo hablar después del 92, 93, porque no estuve en Cuba. Como tampoco te puedo hablar desde antes del 59. Yo porque en realidad no estuve. Porque no estuve. Conozco lo que los libros de historia me dicen y después del 92 conozco lo que la opinión me dice. Pero no te puedo hablar yo en primera persona porque no estuve. En mi época, en mi época, ser un jinetero era ser algo despreciado. Era ser algo despreciado porque ibas en contra de la convicción de lo que muchos creíamos en esa época. ¿En qué sentido? A nosotros nos crearon unos principios y unos valores basados en la lucha, en una supuesta lucha contra Estados Unidos y América. que no es ningún santo. No lo estoy quitando... Sí, sí, sí. No hay méritos a nadie. Pero aparte, si te educaron, punto. Ya no hay más. Entonces, a razón de eso, tú creces con una concepción. No puedo decir si era bueno o era malo porque no conocí otra cosa. Era eso. Pero ser jinetero era prostituirte. Y en mi época, el concepto de prostitución era tan lejano a la ética moral que se vivía. Porque en mi época era ir a la escuela al campo. Un mes al año de mi etapa estudiantil, un mes al año, tú tenías que dedicárselo a ir a trabajar al campo. Habían los Domingos Rojos, que era... Gratis, claro. Sí, claro, era gratis. Los Domingos Rojos, que era trabajar en pos de la cuadra, de la colonia, el plantareco, las guardias... Bueno, a mí no me tocó la guardia CR porque era muy... ¿Plantar qué? El plantareco era como recoger toda la basura de la ciudad. Y te voy a hablar desde la perspectiva donde yo viví y en el momento en el que viví, porque no lo puedo analizar desde ahorita. Si yo lo analizo, si Camejo lo analiza desde ahorita, digo, qué bueno que fui a la escuela al campo. Sí, a veces me molestaba o a veces no, porque la verdad, sí trabajabas todo el día, pero en las noches, uf, cómo se disfrutaba. Cómo se disfrutaba. Pero también, todo eso me forjó el carácter para jamás rendirme. Para cuando las cosas han estado difíciles, 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 sé que cosa es no tener nada en la barriga. No me asusta no tener nada en la barriga. ¿Pasaste a mí en Cuba alguna vez? Cuando empezó el periodo especial hubo una situación muy difícil. De la noche a la mañana se acabó todo. Tú llegabas a la bodega, que es el supermercado de aquí de México, y había un letrero que decía, no hay nada. Pero, te repito, era la época de la convicción. Era la época donde decíamos, si no hay nada, no pasa nada. O sea, si vamos a pasar hambre, pasemos hambre, pero no nos vamos a doblegar ante este bloqueo que nos tienen puesto. Era la manera en que uno pensaba. Sí recuerdo a mi madre y a mi padre. Nos daban medio pan que nos daban en el super para cada persona. Y recuerdo que yo siempre me comía un pan. Yo jamás entendí, hasta que crecí, que era porque mi madre y mi padre se quitaban ese medio pan para que nosotros tuviéramos un pan. Pero eso me enseñó... ¡Qué maravilloso! Que si el día de mañana yo me tengo que quitar el pan de la boca para que mis hijos tengan que comer, lo voy a hacer sin dudar. Así es. Entonces, esa es mi etapa en Cuba. Corta, pero me hizo el hombre que soy. Y cuando digo eso, Gus, es que sí hubieron momentos difíciles, pero creíamos en algo, creímos en un sueño, y es la generación de oro. No sé cómo sean las generaciones el día de hoy, pero nosotros éramos la generación del no me doblego, de prefiero morir de pie antes de vivir de rodillas. Era la generación de, lo que tú decías, a lo mejor que a veces soy un poco terco, era la irreverencia, ¿no? Cuando digo irreverencia es el... No importa qué tan grande seas, no me vas a humillar. No me vas a humillar y aquí vamos a estar... Y eso... Y ese aprendizaje, porque... Es la escuela. Esos 10 años que yo pasé en Cuba fueron mi escuela. Es la escuela que me educó para poder salir adelante. Y cuando llegué y me quedé solo y... Porque básicamente a los 16, 17, 18 años, 19 años, tú crees que eres un hombre, pero eres un niño. Claro. Y cuando te tienes que enfrentar al mundo con 19 años, con toda la perversidad, con todo lo bueno, pero también todo lo que te llama de todos lados, es lo que te mantiene en el carril. Hoy sale... El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.